Bueno, ya vale, 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 vale Detrás de ti, corriendo va El porvenir, a ver si quiere Dejarte arañar por sus pinceles Detrás de ti, siguiéndote La libertad, a ver si puede Abrirle algunas puertas, soltar la red Detrás de ti, danzando va La luna llena, su danza ardiente Te invita a elevar tu voz de nieve Ander al baile Detrás de ti, la humanidad Más animal, te está llamando Que el día lo ha aprendido Que empieces a sentir Que no tiene sentido vivir así La mente abierta La piel dispuesta Las alas puestas La mente alerta Abierto el corazón Abierto al mundo En todo su esplendor Tu ser profundo Hay que tener la mente abierta La piel dispuesta Y si puede ser Las alas puestas La mente alerta La mente alerta La miramos a hacer La naruidad La más buena Ni la más le sigue La naruidad No tiene sentido vivir así La naruidad La naruidad Mi la naruidad Detrás de ti, la naruidad La naruidad La naruidad La naruidad Desde el centro de tu centro